Bienvenidos gamers, ahora aquí con ustedes en un episodio más de Days Gone Y bueno, el día de hoy prácticamente tenemos varias cosas que hacer La primera de ellas es que me queda un nido pendiente porque Markel lo estuve haciendo fuera de cámaras Y ya lo encontré, está justamente enfrente de mí, es ese como baño Y después lo que vamos a hacer es que vamos a regresar al campamento Copeland a ver mejoras de la moto Por último trataremos de seguir el modo historia Pero bueno, ya como podrán darse cuenta ya me están aquí cazando Maldito zombie de porquería Ok A ver, quiero... ¿No le puedo darle la cabeza cuando están haciendo eso o qué? ¿What the fuck? Ok, bueno Vamos entonces a fabricar una bomba molotov Yo creo que nada más vamos a quemarlo y nos largamos La neta ya siendo el tercero no me interesaría mucho quedarme a hacer una matanza zombie Ok ¿Se quemó o no se quemó? You have to be kidding me bro Sí, ahí está Nido destruido Eso obviamente nos da un poco más de experiencia Exterminador de infestados va al 15% del total de lugares que hay que visitar Entonces bueno, primero vamos a ver el mapa para checar la ruta Voy a quitar esta por el momento porque está de hecho bastante lejana Y vamos a dejar entonces regresar al campamento Yo creo que lo podríamos hacer por viaje rápido Digo, nos va a consumir gasolina de igual forma Pero así podemos dedicarnos exclusivamente a lo que queremos hacer Ok, ya llegamos, nos queda 23% Espera, él está bien Abre Let me in Primero y número uno, el mecánico A ver La moto no le hemos hecho ninguna mejora todavía a Pixels Mecánico de campamento Reabastece, repara, modifica y mejora partes de tu moto con los mecánicos del campamento Vale Rendimiento, aspecto y pintura Tema de pintura Ok, metálico Ah, que genial, pues vamos a ponerle como el canal un azul marino Ok Vale Me gusta, me gusta Pintura de armazón Negro pues obviamente Excelente Y calcomanías A ver, calcomanías Esto se ve un poco loco, ¿no? Son como puras calcas de cacería Yo buscaría algo más tribal Esta no la veo, ¿dónde quedó? Ah, ya la vi Eh, muy poco notorias, ¿no? Vamos por esta Listo Entonces eso ya está Perfecto Y rendimiento, ¿qué les parece? Vamos a ver si podemos mejorar Depósito 840 Mejora la tracción Híjole Este Cambia el motor Impresionantemente ¿Nos gastaremos una buena lana? ¿Por qué no? Listo Ya Esa fue la mejora de moto que hicimos por el momento Supongo que iremos desbloqueando más cosas A ver, mapa Vamos a irnos Eh, hasta acá De hecho está Bastante lejos Ahí está Joder Ok, tenemos viaje rápido hasta aquí Y podríamos de hecho Limpiar este nido que está cerca de la gas Como para tener un checkpoint Que probablemente lo tengamos que hacer Así que Vamos estrenando nuestro motor ¿Te sientes mejor? Abranme He estado Leyendo y viendo comentarios De hecho ya lo habíamos platicado antes Pero la gente se ha estado quejando mucho de los glitches ahora Digo Yo la verdad no me preocupo mucho por eso Hay veces que hasta un glitch te puede ayudar Ahorita tengo el tema con el juego de Sekiro Que al parecer Había batallas que podían ser muy sencillas Pixels Por el tema de que no había recibido un patch el juego Después de que metieron el patch No les quiero platicar ahora Cómo no lo Oh fuck Cómo no lo dejaron Ya realmente cambiaron muchas cosas Que pues eran simples Pero te ayudaban un poco Y ahora eso lo han removido Así que Pronto espero estar terminando ya ese juego Creo que ya me quedarán Unos No sé Ahí wey No sé Unos 3, 4 episodios que grabar También la serie de Kingdom Hearts Este juego ya lo terminé Ya nada más falta que se termine de Pues de correr por así decirlo Semana con semana Creo que esta o la que sigue es la última Párate Cuantito Recuerdenme nada más Pixels Que en cuanto lleguemos Nos tenemos que poner a Reparar aquí La motocicleta ¿Por qué hay como un incendio ahí? ¿Qué están haciendo? Esto no se ve Muy alentador A ver Vale Ya estamos en lo que parece ser Un campamento humano Miren Tu cabeza tiene precio Déjame ¿Por qué le pusieron precio a mi cabeza? ¿Me pueden explicar? ¿Será el campamento que se lleva mal Con los de Kaufman? Tucker y aquí Pues no No se ve Como que sean Poco amistosos Ok Eso es como Cuídame mi moto Te voy a dar propina Ahí dejé a mi baby moto De hecho Necesito ingredientes En calidad de urgente Aquí se van resguardando Hay cultivo Al parecer Son como más agrícolas Pero bueno Se ve que también están armados Te lo digo yo Donde sea que mires Es un campo de lava enorme ¿Un campo de lava? Necesitamos Martillos neumáticos Ah ok No podemos Sembrar Mira que buen pedo se ve Esa viejita Esta gente tiene hambre Incluso con toda su fuerza Nos van a comer La viejita no era tan amigable Hello Sweetie Pie Todos tenemos hambre Al Pero este trabajo Debe quedar listo Aunque nos lleve Todo el año Pues si No tenemos las herramientas No tenemos muchas opciones Donde estar O si Espera Aún no termino Bueno Que sea rápido Ah la vas a seguir Haciendo de jamón brother Muertos Esta mañana Uno de mis hombres Divisó a un grupo Grande de ellos Por el paso ¿Y nadie los detuvo? ¿Cómo que? Muertos Poker ya sabes Que somos muy pocos Se dirigen hacia el norte Al Se dirigen Hacia nosotros Si o no Oh oh Vamos a tener invasión En este campamento Al parecer Ya terminaron ¿Qué demonios Estás tramando? ¿De qué se trata? Maldita sea Alkai No tiene Por qué saberlo Creo que la viejita La líder de aquí No puedo estar En dos lados Al mismo tiempo ¿Quieres que esté aquí? En la excavación ¿Quieres que esté en la mierda? En la mierda Revisa las tiendas Ve cuántas municiones quedan Ya sabemos Quién va a ir Por los muertos ¿Verdad? ¿Y tú qué miras? No, no lo sé Esperaba que te arreglaras No A ver brother No somos nada Suaves Recuerda que nos entra La psicosis Menos mal que alguien aquí Sabe cómo Hacer las cosas Ok Ven conmigo A ver Ahí va Pixels Vamos a descubrir Qué es lo que Trama la viejita En su carrito de golf Esto es como ir a Disney Un tour Aquí a mano izquierda Podemos ver el cementerio ¿Quieres nuestra comida? Entonces No hemos logrado Enterrar bien a la gente Porque hay mucha roca Del lado derecho Puedes ver que Estamos sembrando Unas alcachofas Y maíz Pero hay mucha roca ¿No duermo con Coupo? What the fuck Víjita Del lado izquierdo Tenemos el volcán Ha aparecido Extrañamente Y no No voltees Estamos echando basura ¿Qué pedo? ¿Neta están echando ahí Toda su porquería? ¿Por qué? Aquí tenemos A nuestro guía de turistas ¿Qué demonios Sucede aquí? No sale Descuentas Falta comida Y algo de munición En el depósito No Esta población Ya va a valer O nos roban O nos matan Flojos, mentirosos Ladrones, violadores Y asesinos Nada más Porque no hay comida Ni dinero Ni nada Bueno dinero Ya valió borro ¿No? Mira la zona Una zona residencial Esperando a que los Alimente Los proteja Los mantenga Cómodos Y calientitos Para que puedan Sentarse Y ver el mundo Arfeo Alright Regresa a trabajar No me hagas Ir por Cyrus Ok Ella viene siendo Como la matriarca Tengo un trabajo Tengo un trabajo Para ti No bueno Ya van a empezar Los problemas Pixels Vale, vale, vale Gracias por el aventón A mi moto Mecánico Ya se madrearon Aquel Por estar de huevas Ok Tráeme más cuerpos Calientitos Y te daré Los créditos Que puedas gastar Encuentra a Alcai Tu cabeza Tiene un precio Vale ¿Cómo andamos De gasolina Pixels? A ver What the fuck O sea Alcai Está aquí adentro Sí A ver Vamos a saltar Su super cerca Comerciante Alcai ¿Qué quieres Errante? Errante ¿Cuál es tu problema? Una carilla Ok ¿Y sé por qué Habría de ser Mi problema? Oh shit ¿Es lo que yo causé? Los llamaban mongrels Creo que era el del casco Creo, creo Bueno y luego Mi cabeza tiene precio Los mongrels Me andan buscando Híjole Ya me gasté la lana Pero ve nada más Mil Un Mil monedas Un rifle repetidor Calibre 22 Bien Ok Ya veo cómo es Ya veo que no eres nada Amigable Brother Ya hablé con él Supongo que ahora será Regresar con la Abuelita Pues no Ok Lleva los medicamentos A Tucker O llévale los medicamentos A Goblin La neta La neta La neta Yo me voy por las armas Fixes El norte Hasta que consiga Mejor equipamiento Yes Buen eres Lo siento La moto tendrá que esperar A ver Tuck Creo que las medicinas Nos van a venir bien En este campamento Uy un rifle Vale Ok Tu cabeza tiene un precio 35% Hot springs Tenemos más confianza Persiguiendo a Leon Ya llegó al 100% Pixels Detalle personal De persiguiendo a Leon Diseños personalizados Nuevos diseños para la moto Y confianza aumentada aquí Así que Tenemos ahora 3,750 créditos Que nos van a servir Para Comprar nuevas armas Vamos a ver Entonces Con el comerciante Véndeme armas ¿Qué arma voy a querer? Franco tirador Me encantaría Un francotirador Pero está en muy mala condición Eso también es cierto Un calibre 22 Luego tenemos Otra pistola Que se encuentra En mala condición Ligeramente mejor Que la que nosotros Estamos utilizando Y bueno El francotirador Que creo que Aunque esté en mala condición Siempre Pues hace una diferencia Yo creo Pixels Que el día de hoy Nos vamos a ir Por el francotirador Creo que eso suena bien Me quedan 1500 créditos En este pueblo De hecho Ya está atardeciendo También Podríamos revisar A ver si tenemos No sé Alguna mejora diferente En motocicleta Después Pero bueno Nuestro dinero ahorita Está corto Así que tenemos Que tener algo de cuidado Yo creo Pixels Que deberíamos aprovechar El tiempo Para revisar Bien este campamento Se supone Que en un momento Hot Springs Era como un Paraíso Vamos a decir Así como Para un spa O algo similar Y bueno Obviamente ahorita Ya está todo Descagalado Vamos a revisar La población Que se encuentra Un poquito más cerca Antes de dormir O descansar Busser ¿Por qué demonios No estás en tu litera? Busser Ya lo vamos a empezar A carcetear ¿Qué? ¿Qué le pasa Busser? Cada vez lo veo Más loco a él Vale, vale, vale Tiene que haber por aquí Algo que me ayude A hacer más bombas Molotov Ok ¿Qué encontré? Ok, esta era la pistola Que estuve a punto de comprar Qué bueno que no la compramos Ligeramente peor Que la que teníamos Ahorita después De la llamada De Busser Pixels Apareció en el minimapa Esta misión Que es Trama lo recuerdo Visita la lápida De Zara Quiero imaginar Que Zara Ahí güey Creo que ya la había desmarcado Seleccionar misión Quiero imaginar Que Zara Pixels Es la chica Que salió al principio Del episodio No me acuerdo La neta su nombre Reparar Ya le vi en la madre A mi moto What the fuck Pero bueno Oh shit Güey, güey, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo no sabía Que eso te podían hacer ¿Bajarte de la moto? Eso ya está muy manchado ¿No? A ver, a ver, a ver Fuera Fuera What the fuck Fucking zombies No, no Demonios, demonios No What the fuck Güey, me van a comer Y aparte con esta arma Mierda No puedo hacerles daño Ok Shut up Ok, ok, ok Uf Toma Ah Qué poca madre Me emboscaron Bien y bonito Qué buen pedo Me metieron Vámonos Ya ni agarré Las orejas Ok Let's go Así que te pueden Bajar de tu moto A ver Cuidado Cuidado Supongo Supongo que aquí Subiendo la montaña Uy Esto es suerte Están subiéndose No bueno No bueno No bueno No bueno Ok Me dejan cargar mi moto Por favor Vale Vamos a ponerle Entonces Gasolina Hasta que llegue Al 100% Que reviente Pixels No me importa Vale, vale, vale 70, 80 90 Tanque lleno Ok Ya estamos prácticamente Aquí donde nos Pidieron que viniéramos Soltar Esto qué Es como Un campamento De Nero, ¿no? Hacha Jojojo Y este era un campamento Muchísimo más grande Allá, allá Creo que ese es el que Se encuentra cerrado Tendremos que ir Con mucho cuidado Pixels Revisando Cada esquina Ok Allá hay otro What the fuck No me espanten Por favor Ok, ok Vamos a rodearlo Adiós Joder Me vio Me vio Ven, ven, ven Toma Bye Nice Ok Nada que agarrar Aquí, creo Creo que este es el que Sí tendríamos que abrir La única cuestión Aquí, Pixels Ah, no También ya está abierto Qué pedo con esto What? Creo que a estos Pobres de Nero Les fue De la pregada Despeja el campamento De Freakers Pues según yo Ya los había matado A ver Vale Ahí están Oh shit Mi arma especial Cambió a la de Franco Tirador Güey, 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 güey 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 Esta madre no va a ser discreta Ni a madrazos Es Es No es suyo ¿Entendieron? ¿Me vio? Parece que sí Yo lo veo muy convencido Güey 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 ¿Tienes contó como el primero? Hablé con Alka y la otra vez Y con algunos otros hombres Sé que has estado haciendo incursiones para el campamento Solo quería darte las gracias Sí, 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 sí Luego me das las gracias Primero déjame salir de aquí con vida ¿Cuántos? Dejen de hablarme por radio cuando estoy haciendo este tipo de misiones Porque Ahorita me suena el viper y valemos gorro todos Una minigrabadora ¡Buah! A ver Nos han invadido dice No, ya no Ya no los copiaron La mató por quedarse Todos los campamentos han valido gorro Ok No les fue bien De hecho aquí hay un helicóptero ya todo jodido, Pixels Vale Cuatro de nueve Creo que esto estuvo mejor Podré dispararle sin Como que me noten No lo creo, ¿verdad? Muy ruidosa esta arma Pero muy Cinco de nueve Venga Seis de nueve Ok Por ahí había otro Según yo Seis A ver Ok Sobrevivió la muy Bitch Ven Ven, pequeñita Aquí hay los arbustos Listo Siete de nueve Nos faltan dos Pues parece ser que El que nos queda que vimos por acá Toma Ahí está Ocho de nueve Friker Friker Where the fuck Si yo fuera Friker ¿A dónde me iría? Dice el radar que está acá Atrás de la luna Bye Uff Coloca sedum En la lápida de Sara Ok Ya Limpiamos esta área Y ahora Se supone que tendríamos que Colocar algo en la tumba de Sara Pero la tumba de Sara Oh Qué tumba tan original Ok Por lo que entiendo El helicóptero donde nosotros la subimos Chocó Y estamos dando por entendido Que se mató en ese choque Ok Flashback Ok 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 Vale, vale, vale Pequeño flashback de aquella escena Recordemos que al inicio Ella fue herida ¿Qué? No bueno No bueno Me recuerdo mucho A mi hermana pequeña ¿Sabes? ¿Ya está delirando o qué? No hay tiempo para esto Nos van a comer los zombies Esconder su cabeza en el abrigo Nada más Me han herido en el pasado Pero nada como eso Está ardiendo Dios Oh shit Oh shit Run Run To the helicopter Digo Hasta aquí Todos sabemos Qué fue lo que sucedió O sea Lo terminan metiendo Al helicóptero Eso está claro ¿Quién nos está disparando, eh? ¿Qué piensas? Ok Le damos atención Yo intentaré rodearlo De acuerdo Ah, claro Ah, no Ya este huella viene herido Yo me ocupo bien Iba a decir Que justamente Lo iban a herir ahorita Pero no El huella venía así ¿Señor? Oiga, oiga, oiga Estoy desalvado Mire, mire Escúchame, escúchame Se lo van a comer Lo van a agarrar por la ventana Solo queremos llegar al... ¡Largo! Hay un helicóptero esperando Así que oiga ¡Lataron mi esposa! Oiga, no sabía Que alguien Ha matado a su esposa Y lo lamento ¡Lataron! ¡Losotros no fuimos! ¡Lataron! ¡Lataron! Oh, bueno Este sí se puso Medio cabrón Entonces en su momento ¡Lataron! 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 Ok Fine Calma Stay away Así es como nosotros Ponemos orden Píxeles aquí ¿Qué te sucedió? Nah You don't want to know Vamos rápido ¿Por qué? Esto no se ve muy alentador Creo que nos vamos a morir Esperen Necesitamos ayuda Esta herida ¿Qué le sucede? Ah, el helicóptero Si era de Nero Ya no puedo llevar a nadie National Emergency ¿Qué más? Oye, O'Brien Si no la llevamos a un hospital Este güey Fue el que vimos vivo En la cueva En el episodio anterior Por eso este güey Este cuate Tiene como la duda De si la abuelita Sube la vida No, no Vas Llévatela Ya esto ya lo vi Por favor ¿Vienes? No Ya en la trama inicial Ya vi que Ya habíamos dicho Que no íbamos Go, go Dick Ok Hasta ahí Todo dominado Pixels Hasta ahí ya sabíamos ¿Qué hiciste? Ok Nunca llegó Idealmente Vale, vale, vale Pues muy bien Pixels Yo creo que vamos a dejar Entonces el episodio hasta aquí Espero que estén disfrutando De la serie No olviden dejarme sus comentarios Darle like Y suscribirte al canal Si te gustó Y nos vemos en la siguiente